Y recibimos a la oftalmóloga, experta en queratocono y lentes de contacto, Yudi Portorreal. Bienvenida, Yudi, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias, Ingrid, gracias por invitarme. Mira, me pareció interesante esto de cómo las madres pueden detectar y prevenir problemas visuales en los niños y bebés. Ay, sí. Porque en verdad es muy difícil que ellos sepan expresarse. Yo soy una niña que uso lentes desde tercero de primaria, y yo te apuesto que seguro yo lo necesitaba desde antes. Y se dieron cuenta en mi casa porque yo me acercaba mucho a la hoja para pintar, hacer la tarea, porque no era tanto escribir. Ok. Y me llevaron y necesitan lentes. Desde pequeña. Yudi, ¿cuál es la probabilidad de que en este caso los pequeñines tengan problemas visuales? Mira, actualmente uno de cada tres niños probablemente necesita lentes. Ay, Dios mío. O sea, que una familia de tres o en un colegio que haya 30 niños, probablemente 10 de esos niños en un salón de clases necesite usar lentes o tenga algún problema visual. ¿Y qué debe hacer mamá para lo que no va a estar paranoica llevándolo? Dice, vamos a ver, vamos a ver. No, aquí se debe también el por qué esta cantidad. Ajá. ¿Y qué señales dan los niños que podamos tomar en cuenta? Bueno, vamos a, son como tres preguntas a la vez. Entonces, hoy en día estamos teniendo un aumento de los problemas visuales en niños por el avance de la humanidad y el desarrollo de la tecnología. Sí, y no están tomándose la ciofone. Entonces, el uso de pantallas, el auge que tienen las pantallas hoy en día se está relacionando con que cada vez más niños necesiten lentes. Y esto porque el sistema visual en el momento del nacimiento es inmaduro. Entonces, los niños van desarrollando su visión en la medida que van creciendo. Claro. Todo este proceso de desarrollo visual se completa hasta los 7 años de edad. Entonces, según las etapas de crecimiento del niño, de acuerdo a la etapa en la que él esté, va, él va desarrollando una etapa de su visión. Por ejemplo, en el momento que el niño nace, el niño nace viendo muy borroso. Y que no ve nada. Y hay mamá que dicen, él me ve, él me está mirando. No te está mirando. Él te ve, él ve borroso, pero tiene visión de contraste. Por eso es que el niño es capaz de ubicar los ojos de su mamá, el pezón de su mamá, por esa diferencia de contraste, él ve borroso. Entonces, en la medida que el niño va creciendo, ya su sistema visual se va desarrollando. Uno nace borracho, entonces. Entonces, en ese periodo de formación, por ejemplo, en la primera etapa de los primeros 6 meses del niño, el niño desarrolla su visión de cerca. A partir de ahí, que el niño comienza a caminar y a gatear, o sea, gatear y a caminar, entonces comienza la fase de exploración y el desarrollo de la visión de lejos. Si en esa etapa, el niño entonces comienza a estar pegado de una pantalla en la visión de cerca, entonces se sigue desarrollando la visión de cerca y se afecta la visión de lejos. Y mayor probabilidad de que ese niño desarrolle. Y no se le bajan esa aplicación para los ojos. Entonces, está no solo eso, o sea, también está el detalle de que en los primeros meses del niño hay que identificar si los medios del niño, o sea, si los medios visuales están transparentes. Por eso es importante que el niño reciba una evaluación de los ojos. ¿Medios visuales o los ojos? Los ojos, sí. Ajá. Los ojos tienen diferentes, perdón, los ojos tienen diferentes partes. ¿Cómo? Entonces, deben de ser transparentes. Está la córnea, que es un lente transparente en la parte delantera. Está el cristalino, que es un lente que está en el interior del ojo. Todos estos medios por donde pasa la luz para llegar a la parte de atrás del ojo, que es la retina, deben de ser transparentes para que el sistema visual, la visión, se desarrolle. Entonces, si tú tienes un niño que tú identificas que tiene una nubecita blanca en su ojo, un bebé, debes de llevarlo al oftalmólogo inmediatamente. Te hago una pregunta, Judith. ¿Cada cuánto tiempo los padres deben de llevar a los niños a estar con una experta como tú, de la vista? En el primer mes de vida lo puede ver el pediatra o el oftalmólogo. Si el pediatra le hace un fondo de ojo al niño y ve que todo está bien, no pasa nada. Luego debería de verlo un oftalmólogo a los seis meses, al año de edad, y a partir de ahí, cada año, hasta el niño alcanzar la mayoría de edad. Ay, mi madre. ¿Por qué? Yo estoy segura que mi mamá me llevó para ninguna. Sí, pero no se me había ocurrido. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que así como el niño crece, así como el niño crece, los ojos también crecen y cambian. Entonces, los niños tienen una gran capacidad de adaptación. Un niño nunca te va a decir que está viendo borroso, sino que hace lo que comentaba Gaby, que se acerca a las cosas. Va a forzar, claro. Cierra los ojos. Tú sabes que también, otra señal, se empiezan a sentar adelante en la clase, porque a mí me pasaba eso. Yo me empezaba, a ti también, uno se empieza a sentar adelante porque es que tú no estás viendo y cuando escriben en la pizarra, tú no veías. Y también dejas de entender ciertas cosas, porque como tú no estás viendo quizá una explicación que están haciendo en la pizarra de algo que tú tienes que verlo, tú crees que el niño no te sabe verbalizar a veces. Es que el niño es lo que se dice, tú no puedes aprender lo que no puedes ver. Exacto. Entonces, de hecho, es una causa de niños que son, muchas veces niños que son inquietos en la escuela, que lo diagnostican como déficit de atención, porque no prestan atención. Puede ser que tenga un problema visual y no presta atención porque es que no le interesa, porque no está viendo. ¿Tú sabes, doctora, cómo me pasaba? Estoy aquí dando todos los testimonios para que las madres busquen. Judy, ¿tú sabes qué me pasaba? Yo era súper deportista en el colegio, o sea, yo era, ese era mi fuerte. Todo, todo. Todo. Pero, por ejemplo, yo no podía jugar a bolígol y no entendían por qué, si yo era tan alta, yo era la que corría, yo hacía todo lo de deporte. Yo era la presidenta de todo lo de deporte del colegio. ¿Qué te pasaba con bolígol? Que no veía la bola. ¡Ay, Jesús! De ese tamaño. Negra, pero ciega. No se le ponía borrosa. No tenía... O sea, no ve... No, o sea, tú no... No podía identificarla, claro. Sí, es que me fue borrosa. No estaba HD, Gabriela, en ese momento. No, estaba reaccionando. No reaccionaba. Mi reacción no era tan rápida. Por ejemplo, yo corría y hace otras cosas, pero eso tú lo puedes hacer sin ver. O sea, claro. Y está el tema también de los estrabismos. Muchas veces las madres sienten... Señores, estrabismo es cuando una gente evica. Desvía, exacto. Cuando desvía uno de sus ojos. Entonces, si usted cree que uno de sus niños desvía un ojo, aunque parezca, llévelo al oftalmólogo, porque en el tema del estrabismo, cuando tienes un ojo derecho y un ojo desviado, el ojo que está desviado, el cerebro... Tenemos dos ojos y ambos perciben dos imágenes. Entonces, esas dos imágenes se enfocan en el cerebro. Si hay un ojo que tiene una imagen y otro otra, el cerebro escoge una imagen y la otra simplemente la bloquea, la suprime. Entonces, esas dos niños que tienen un ojo que se está desarrollando correctamente y el otro no. Entonces, no quiero ser graciosa y tú giras a tu niño y decir que no, que él evico, él siempre hace un poco evico. No, lleve al oftalmólogo. Y una pregunta entonces, Judith, ¿se puede corregir si es detectado a tiempo? Sí, claro. Sí, claro. Es que en oftalmología prácticamente todo tiene solución si se diagnostica a tiempo. Excelente. Entonces, vamos a recordar, madres, al mes que te lo vea tu pediatra y le examine la vista. Si no hay problema, ahí está bien. A los seis meses, pediatra u oftalmólogo deben volver a chequear la vista. Y al año. Y al año. Mi mamá no hizo nada de eso, lo juro. A partir de ahí, anualmente, llévalo al oftalmólogo hasta su mayoría de edad, donde ya él va a saber identificar qué cosas necesita. Y limitar el uso de pantallas en bebés. Ah, eso te iba a decir. Exactamente, eso te iba a decir. Y a partir de qué edad, o sea, ¿en qué edades tú entiendes que es una locura que le demos la tableta o el celular de mamá? Antes de los dos años, tanto la Academia Americana de Economía. Pero se lo dan porque eso es una manzaloco, dice una amiga mía. No, por eso mismo. Dale la manzaloco, le suelta su celular. No, porque estamos modernos. Y nos están leñando. Hasta le compran iPad para embullarlo. Sí, es que la promoción de los vendedores de juegos dicen que es un juego. Por flojera de mamá, de que le hay de tener a su muchacho encima. Claro, que no es fácil. Mira, yo tengo un negrito de un año y ocho meses. Entonces, como oftalmóloga, como mamá y oftalmóloga, estoy en este proceso de predicar con el ejemplo. Y tú loca por soltarle tu celular, pero te aguantas. No, todo lo contrario. Yo ando despendiente del papá, de quien lo cuida, de que no me pongan el celular. Porque a veces... Yo me río, pero en verdad es cierto que teníamos un relajo entre las madres, de que la manzaloco. De que, señores, cuando queramos un parrafito tranquila, hay que darle una cuestión. Porque a veces, humanamente, pero qué bueno saber que el daño que le estamos haciendo le va a costar su vista. Yo digo, incluso, Ingrid, en plena pandemia, a mí me tocaba tener, tenía dos programas en ese momento. Se hacía justamente desde casa. Mi vista, luego de las cinco y media de la tarde, yo me tenía que acostar y cerrar los ojos. Y se me salían las lágrimas porque me dolía demasiado. Ahora bien, hablemos para terminar del adulto, porque hay una mamá y un papá que por trabajo, y más en este tiempo de pandemia, se están enfrentando, como le pasaba a Bárbara, mucho, mucho al computador, al celular, ni te cuento, es casi una adicción. ¿Alguna recomendación para no poder dejar de trabajar, pero que no te afecte tanto tu visión? Bueno, sí, tomar mucha agua a lo largo del día para tratar de disminuir la resequedad ocular, tomar pausas y romper lo que es el sistema de enfoque. Lo que se recomienda es que cada 20 minutos tomemos recesos al menos de 20 segundos y veamos algún objeto a la distancia, parpadear de manera consciente. Cuando estamos en computador, muchas personas al final del día tienen muchos signos de fatiga ocular, ya que cuando estamos concentrados en algo de cerca, pantalla, lectura o algo por el estilo, sin darnos cuenta, disminuye la frecuencia del parpadeo, y esto provoca que los ojos se resequen y le pasa como le sucedía a ella, que al final del día lagrimeaba, los ojos le dolían y la visión hasta se te puede poner borrosa. Excelente aporte. Yudí Portorreal, oftalmóloga, experta en queratocono. ¿Qué es el queratocono? No te puedo dejar ir sin aclarar eso. El queratocono es una enfermedad de la córnea que afecta a pacientes jóvenes donde la córnea es más débil de lo normal y eso hace que se deforme y pierda la forma esférica que normalmente tiene y adquiere una forma puntiabuda o cónica. Es la principal causa de trasplante de córnea en nuestro país y afecta a niños y adolescentes que se frotan mucho los ojos. Ese es el signo de alarma. La señal de alarma de que pudiera estar viviendo con un tema de queratocono. 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 Niños o adolescentes que se frotan mucho los ojos, niños muy alérgicos que sufren de rinitis, que los ojos se los frotan, llévelo al oftalmólogo. Gracias, Yudí. Yudí, ¿cómo te seguimos si te pueden llamar para cita oftalmóloga? Ah, sí, claro. Me pueden seguir en todas mis redes como Yudith Portorreal o comunicarse con mi asistente en el 829-633-4232 o directamente en mi página web yudithportorreal.com. Excelente. Gracias, Yudí. Vamos a la pausa y volvemos con nuestro terapeuta al borde que viene con un tema, señores. Tu tema favorito, infidelidad. No, no es cualquier infidelidad. Infidelidad virtual o digital. ¿Te gusta ese tema, Ingrid? No necesitas ir a la cama para ser infiel. Chateas con alguien, borras los mensajes y mientes. ¿Eres infiel, papá? ¿Qué? No, mentira.